¿Qué es el movimiento que realizaron el día de hoy en ese accidente de tránsito? Por llamado del ECO 911 se manifiesta de un posible accidente de tránsito. Al llegar al lugar observo que un vehículo tipo automóvil marca Volkswagen es impactado contra el muro y de lo cual existe un niño fallecido y el papá con una fractura en la pierna derecha que se trasladó al hospital. ¿Se hizo en lo que tiene que ver, no sé, el este de alcoholemia al conductor? Sí, ahorita la posible conductora, porque al llegar al sitio del lugar, la posible conductora se encontraba fuera del vehículo, pero por versiones de los moradores, de las personas que se encontraban en el lugar, manifiestan que es una muchacha de aproximadamente 26 años de edad en la cual se encuentra aprendida en el momento y ya se le va a realizar la prueba de alcoholemia en el UVC porque la gente le quiso linchar y por precauterar la seguridad de la persona tuvimos que retirarla de aquí para poder realizar la prueba de alcoholemia en el UVC. ¿Una chica aproximadamente de cuántos años, mi agente? Aproximadamente 26 años, buenas tardes. Se presume que ella es la causante porque se encontró indicios de cabellos en el parabrisas, lo cual se tomó fotografías y se le llamó a fiscal, a CIA, para que vengan a asesorar lo que uno se está corroborando ahorita en el momento. ¿Pregunta del accidente? ¿Una persona fallecida? Sí, una persona fallecida de 5 años. ¿Y el padre dice que está gravemente herido? Sí, el padre está gravemente herido, se encuentra fracturado, me parecía visualizar la pierna derecha, gravemente, entonces se trasladó de urgencia al HPDA. ¿La mujer cómo está? ¿Se comprobó que está en estado etílico? ¿Cuántos grados de alcohol tenía en el cuerpo? La mujer tenía un cierto grado de alcohol, se presumía. Igual están varias bebidas botellas. ¿Cuántas personas hay detenidas? Disculpe. ¿Cuántas personas hay detenidas? Una persona está prendida, sí, porque ahorita va con el cabello que se encuentra en el parabrisas, que se encontró en el parabrisas, van a acotecar aquí ahorita en el UVC, a veces se trata de la misma persona que se encuentra prendida. ¿Cómo se le cataloga esto? ¿Como un atropezamiento, un estresamiento? ¿Cómo sería la situación? Atropello, amigo. ¿Hay botellas de licor adentro? Sí, dentro del vehículo se encuentran botellas de licor. ¿Ella pudo hablar algo con ustedes, la gente? La persona... Sí, la persona detenida. No, no, manifestó que ella no era la conducta. ¿La víctima? ¿Qué estaba haciendo con su hijo por este sector? Caminando por el sector de la iglesia, ya que a cinco metros vive en el sector. ¿El pequeño murió en ese instante? ¿Cuál será el procedimiento que viene usted? Ahorita sí, llegó...